El Teólogo de Teólogos El Teólogo de Teólogos El Teólogo de Teólogos Esta presencia es aún demasiado minoritaria e incluso en algunos lugares, en algunas instituciones, meramente testimonial. No es una realidad específica de la disciplina teológica, por lo demás, sirve algún ejemplo como muestra, y es que sólo el 24% de los profesores vinculados al Centro Superior de Investigaciones Científicas son mujeres. Si bien se calcula que en la Unión Europea el 65% de los graduados universitarios son mujeres. A un 65% de graduación consta un 25% escaso de presencia en un centro de relevancia de investigación como el CECI. La proporción de mujeres investigadoras se instituye de un grupo considerable con respecto a la de los varones en los niveles superiores de la carrera científica. Sin embargo, la proporción de los datos entre 2005 y 2015 refleja un lento progreso hacia la igualdad. Con la esperanza de que este progreso sea constante, vamos a dar comienzo al acto de la jornada, que es una mesa coloquio titulada Protesta y Propuesta, en la que van a intervenir las tres teólogas que tengo a mi izquierda. En medio, María José Arana, todos lo conocéis, religiosa de Salud de Corazón de Jesús, doctora en Teología y diplomada universitaria en Sociología por la Universidad de Edson. Ha sido encargada de la parroquia de Arantxa, Fulvicaira, en una estrategia pastoral realmente gozada, en el tiempo, ¿verdad? Maricocé. Y muy llamativa, muy interesante, pero ya como explorada. Presidenta del Fórum de Comunidad de Mujeres Cristianas de Europa. Pertenece también a otros grupos de mujeres cristianas, como el Fórum de Estudios sobre la Mujer. Es profesora de edita en nuestra Facultad de Teología y en el Instituto de Teología y Postural de Bilbao. Cerca de mí, Marta Zubía, vitoriana, doctora en Teología Sistemática y licenciada en Filosofía y Letras en Estudios Eclesiásticos. Es profesora de Derechos Humanos y Cristianismo en la Universidad de Edson. Ha sido, no? Ella me lo es jubilada. Ha sido, bien. Miembro de la Asociación de Teólogas Españolas, de la ATE, de la European Society of Women's Geological Research, del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe y de Justicia y Paz. Y, finalmente, doña Adelaide Baraco, doctora en Teología en la Sociedad de Teología Sistemática por Nuestra Casa. Miembro de la Junta de la ATE, de la Asociación de Teólogas Españolas. Miembro también de la European Society of Women's Geological Research. Y del colectivo Mujeres y Teología. Ella impacta cursos en diferentes instituciones eclesiales, sobre todo, donde más en el Instituto de Ciencias Religiosas de Barcelona, en el ESCRE, y también en numerosas conferencias por ahí, por muchos lugares del mundo. Se dedica a la traducción de obras de espiritualidad y teología, y su área de investigación teológica es la mística femenina y la relación entre mística e teología. Todos ustedes de la casa, pues sabéis y comentéis la tesis fantástica que presentó, más de tanto, sobre Juliana de Noritz, cuando la mística se hace teología. Creo que era el subtítulo de la etapa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un día muy bien. Pues nada, un día les dejo a todos. Que disfrutemos de esta jornada. Bienvenidas. La palabra es vuestra. Pues muchas gracias. Pues un foto. Y damos las gracias también a la facultad por haber organizado esto. Realmente, nos parece que es muy atropiado y estamos muy contentos de que asistemos. También queremos hacer presentes a tantas personas, a tantas mujeres que nos han precedido en su experiencia de fe y en la expresión de su experiencia de fe y en la lucha por una iglesia más igualitaria y más justa, muchas veces con muy poco éxito. Entonces, ahora vamos a presentar una mesa redonda. Ya no voy a hacer más introducción. En esta mesa redonda se nos han hecho dos preguntas. ¿Qué dificultades encuentran las mujeres en el campo de la investigación y la adolescencia teológica y cómo se puede favorecer la incorporación de las biólogas en el hábito laboral? Pero hemos pensado que podríamos hacerlo de otra manera. Es decir, tratar de dar un compromiso más rápido. Una demostración más clara de lo que es la biología feminista. Entonces, la metodología que vamos a seguir es la siguiente. Empezaremos, pues, por explicar un poquito lo que es la biología feminista muy brevemente. Entonces, cada una de nosotros va a tener una pregunta principalmente. Y las demás lo van a completar. Es decir, no vamos a tratar de ser exhaustivas, pero sí de dar un poquito de visión. La segunda pregunta sería ¿Algunas fortalezas y debilidades de la teología feminista? El método y la teología feminista y las aportaciones de la teología feminista en las diferentes materias y métodos teológicos. Y acabamos, entonces, con la cuestión laboral. Es decir, primero va a ser un poco de exposición. Trataremos de que sea así. Y entonces, para mayor agilidad lo vamos a hacer de esa forma complementar. Complementando unos unas a otras y tratando de que entre todas, si aquí es adelante, es algo que nos pueda ayudar a comprender y a entrar más claramente en lo que es la teología feminista. En realidad, la teología feminista no es diferente de lo que es la teología de mujeres. ¿Dónde estará la diferencia? Bueno, la diferencia está que la teología feminista es una teología crítica. Es decir, incide en la realidad social, eclesial, etcétera, critica al patriarcado, lo analiza e intenta una transformación. Ojalá fuera una conversión, pero una transformación, incidiendo en la dignificación, los derechos y la vida de las mujeres. Y no intentando modificar desde la teología la situación de las mujeres. Es decir, intenta también, de esta manera, mejorar la humanidad completa. Porque sabíamos que, mejorando a las mujeres, mejoramos también a los varones. O los seres humanos, hacemos una humanidad diferente, o intentamos hacer una humanidad diferente. En este sentido, decimos que la teología feminista es una teología contextualizada, desde la realidad, y las diversas realidades de las mujeres. No es una sola realidad, sino muchas realidades. En la realidad, las mujeres pobres, la mujer, la realidad racial, todas las mujeres. No me voy a detener, todas ellas. Y, por otra parte, también es una teología de la liberación. Intentan también ser coherentes e integrar a las mujeres en el círculo de los oprimidos. Se basa en la experiencia de las mujeres, muy especialmente en ellas, y desde esta situación, desde la experiencia, tiende a modificarla. Y esas experiencias negativas y positivas tratan de recogerlas y de transformarlas también, o darlas desde la perspectiva, a la visión de lo que es la teología. De esta manera, también, la teología y la inclusión, y podríamos decir que, muchas veces, el trabajo se realiza comunitariamente. No es raro encontrar grupos de mujeres que reflexionan comunitariamente y que, juntas desde sus diferentes experiencias, hacemos un libro o una exposición, o lo que sea, y ahí tenemos cantidad de ejemplos que podríamos tratar. Desde la palabra de Dios, y como pensaba Leite Lusen, es el camino para liberar la palabra que libera y encontrar ahí las formas a después hablar un poquito de esto. Es enormemente constructiva, porque busca incidirle la realidad y transformarla y busca una actualización creativa. La óptica, el grupo de vida, es siempre la óptica de las mujeres desde la perspectiva de género, desde una visión holística. Y de la perspectiva de género, no hay que tenerle tanto miedo, mucho menos, sino que hay que saber comprenderla. Yo es el momento de decirlo. Después, la aportación es desde ellas mismas, desde su sensibilidad, desde su forma de captación, la espiritualidad, las diferentes habilidades, su creatividad, etc. Pero de una forma especial de acercarse y sentir la realidad de Dios, la realidad de la humanidad y de nosotras mismas. Desde un punto de vista, podemos decir, competente y, por supuesto, lleno de información. La teología feminista es ecuménica, intercultural e interreligiosa, porque se realiza en las diferentes religiones también. El budismo, el judaísmo, el judaísmo, el islam, todas tienen mujeres teólogas que están trabajando y que estamos trabajando conjuntamente. Hay un interés común por hacer reflexionar a nuestras religiones y a nuestras iglesias sobre nuestros textos, sobre nuestra vida, sobre todo, y una peculiar sensibilidad que nos une. Y yo creo que eso es muy importante. Entonces, la teología abarca también las diferentes áreas de la teología. En ese sentido, podemos decir que es interdisciplinar también. Y desde ahí podemos decir que nos podemos hacer unas preguntas sobre cuáles son las fortalezas, cuál es el método, cuáles son las fortalezas y las debilidades y cómo se han crecido las diferentes áreas de... Si tú vosotros queréis añadir algo... Bueno, yo, sí, después de esta muy buena y muy completa que le dio presentación breve, sucinta, pero muy completa, yo añadiría o más... Sí, añadiría algo sobre el tema del género. Claro, vemos este profundo recelo que hay a partir del Vaticano, de la terapia, etc., en el mundo católico cuando se habla de género. Entonces, ¿por qué este recelo nos preguntamos, las drogas feministas? Quizás, yo creo, no por mala idea, sino por desconocimiento, por desconocimiento. Y entonces, aquí, creo yo que el desconocimiento a partir de que parece, entonces, se van a decir cosas que no se corresponden a la realidad, como por ejemplo, que el género es una ideología, que es una ideología que destruye a la familia, que ataca a las raíces mismas de nuestra sociedad occidental, y todo eso son sencillamente espantaridades, porque lo único que hace el tema y el aproximarnos a la reflexión desde la perspectiva del género es reconocer y, de algún modo, sí, criticar, deconstruir lo que se ha hecho a lo largo de los siglos como establecer una desigualdad en base del sexo. Hay una diferencia entre sexo y género. El sexo es lo que llevamos como diferencias biológicas, anatómicas, etc. Lo que es el género es lo que es la construcción que ha hecho la sociedad a partir de esta diferencia sexual. Entonces, lo vemos perfectamente como educadoras, como madres, como todo, que los niños, a partir de cuando son pequeños, pues, empiezan a ser orientados. Esto sería el género. Entonces, ningún miedo. Marca, si quieres añadir. Sí, yo quería añadir simplemente dos cosillas. una que, aunque la teología feminista está hecha fundamentalmente por mujeres, pero también hay varones, cosa que la teología de la mujer no, pero se trata no de una teología hecha exclusivamente como vosotras. Con lo cual, el campo de visión y de aproximación es mucho más rico. Y en segundo lugar, también quería escuchar ya que es una teología fundamentalmente relacionada. Que es lo que nos hace entrar en en la búsqueda común de por dónde tenemos que ir en el sentido de la vida de la sociedad de Dios. Y entonces, eso era lo que decía María José que nos ha hecho entrar en constante relación con otras ciencias, con otras personas investigadoras, con otras religiones, con otras esculturas. Para empezar, Adelaide nos va a hablar de algunas fortalezas y debilidades de la teología feminista. Bien, entonces, conectándome con lo que acaba de decir María José sobre la teología feminista en género, la teología feminista ya hemos dicho como hermenéutica de liberación, porque está en el contexto más alto de la teología de la liberación desde la fe, pasa por la denuncia de una situación de opresión para las mujeres, pero no solo las mujeres, pero no se reduce solo a la denuncia, sino que busca el empoderamiento. El empoderamiento es un concepto sociológico que la teología feminista coge de la sociología y que, en el fondo, expresa lo que es la capacidad para la autonomía, la capacidad para la libertad, en el fondo, la capacidad para la realización de la dignidad humana. Entonces, vamos a entrar, intentar de modo crítico a ver cuáles son las fortalezas de la teología feminista y después veremos algunas de la vida. Evidentemente, aquí no entiendo acotar el tema, primero por el tema del tiempo y segundo, son no solo frases, indicaciones. Entonces, la primera fortaleza, sin duda alguna, que es el punto de partida de la reflexión de la teología feminista y que es, como ha dicho antes María José, la experiencia de las mujeres, que es lo vivido que a menudo, muy a menudo, ha sido lo padecido. Entonces, la teología feminista hace de la experiencia sufriente de las mujeres el punto de partida esencial para su tarea, confrontándolo lo que ha sido la experiencia dolorosa de las mujeres por cualquier violencia institucional o contingente con el mensaje liberador de Jesús. Hay que decir aquí que hablamos de experiencia de mujeres y la teología feminista no americana concreta todavía más y se centra en la vida cotidiana de las mujeres y entonces así intenta corregir con una concreción de ese tipo el concepto demasiado amplio y genérico de los pobres que trata la teología de la liberación. Segunda fortaleza por tanto primera es el centrarse en esta experiencia aquí detrás hay una comprensión de la reflexión teológica que es la teología se hace a partir de la vida de lo real. Segunda fortaleza la creación de unos conceptos y un lenguaje si cogemos cualquier teóloga feminista desde la Lutford o la Mary Daly o la Elizabeth Johnson encontraremos categorías categorías que tampoco ha creado la teología feminista pero sí que la ha adoptado y a partir de aquí ha creado un lenguaje las más importantes la categoría patriarcado ¿de dónde viene la categoría patriarcado? De pater el padre con eso se entiende el poder estructural es decir de todo el sistema social de nuestra cultura que está siempre en manos de varones o el varón que es dominante. Segundo concepto muy importante el concepto de androcentrismo es decir el varón andros el varón es el centro es decir el modo la visión la comprensión varonil de ser humano es normativo para todos los seres humanos mujeres y hombres y las mujeres se encuentran fuera de una tercera fortaleza cuestionamiento de la visión tradicional de un dios patriarcal que gobierna en interés de varón varones y reemplazamiento esto es lo que hace la teología feminista de un dios por un dios amoroso y amante que sostiene a las mujeres y las lidera dios entonces es entendido como fuerza creadora sin quitarle nada de lo que es a dimensión personal que tiene la comprensión cristiana de dios fuerza creadora amiga compañera que empuja a la transformación del mundo aquí se me ocurre por ejemplo una obra muy bonita que titula el mundo cuerpo de dios esta visión es decir ese dios se encarna cuarta fortaleza el cuestionamiento muy serio de un lenguaje sobre dios en la liturgia la predicación la catequesis y evidentemente la teología que ha creado una un imaginario el lenguaje crea pensamiento y a crear un imaginario para el cual dios es varón se habla de él pero no se habla de ella cuando sabemos que dios es misterio espíritu la teóloga Mary David dijo la famosa frase no si dios es varón entonces el varón es dios ese cuestionamiento ha llevado la teología feminista a un discurso que hace referencia a dios con imágenes femeninas que son profundamente bíblicas la sabiduría dios mal estas serían en mi opinión las fortalezas más eclatantes más llamativas más importantes añadir a esto la reflexión como fortaleza sobre la relación entre el dios amor que da vida y sostiene la creación y nuestra responsabilidad de tirar de ella antes también María José se le he referido y aquí viene toda la rama de la teología ecofeminista entonces nuestra responsabilidad para todo para la creación y última fortaleza la capacidad de madurar y crecer desde una teología feminista hecha por mujeres blancas de clase media europeas y norteamericanas hacia las actuales teologías feministas que son muchas y diferentes aquí solo recuerdo la teología humanista hecha por mujeres negras la teología mujerista o latino feminista hecha por mujeres latinoamericanas la teología feminista hecha por mujeres asiáticas la teología feminista postcolonial la teología queer que también viene a ser una reflexión muy dura sobre la condición de exclusión de todas las personas que no se reconocen en el género y la construcción social que es lo femenino y lo masculino entonces todo esto yo creo es una fortaleza la capacidad de poder devolver hacia esta visión mucho más plural debilidades como que intentamos ser críticas también queremos hablar de debilidades lo que es fortaleza es debilidad y entonces el concepto de experiencia de las mujeres que es central en la teología feminista es un concepto que no deja de ser ambiguo porque a que mujeres nos estamos refiriendo a las europeas norteamericanas blancas con una cierta cultura que pueden estudiar y conseguir una cierta educación no es la misma nuestra experiencia que a las mujeres por ejemplo latinoamericanas esta antigüedad es la misma que marca también el concepto de pobres de la teología de la liberación segunda segunda debilidad que yo encuentro en este sentido mucho más importante y profunda y que es en mi parecer en mi opinión no hay o no hay suficientemente no sé si solo aquí en Europa o también en otra teología ya en otros contextos no hay una suficiente integración explícita entre espiritualidad reflexión teológica y compromiso y cuando digo integración explícita entiendo una visibilidad que permite hablar de un paradigma como se habla de un paradigma de la teología por ejemplo de la liberación un modelo hermenéutico yo creo modestamente que la teología feminista europea si realmente quiere elaborar un discurso nuevo sobre Dios tiene que responder a este reto integrar espiritualidad reflexión conceptual y compromiso y para hacerlo tiene que reflexionar más de lo que ha hecho hasta ahora sobre las mujeres que nos han dejado testimonio espiritual barra místico transformador es decir creo que es necesario beber de la experiencia mística si no queremos otra vez parir por una teología abstracta fría sin corazón que es la teología que volvería a ser como aquella que tanto criticamos como debilidad también quería señalar que la teología feminista se da cosa de ser subjetiva pretendida desde una visión pretendidamente objetiva bien hay que tener en cuenta que la objetividad a 100% no existe en ninguna tarea humana incluso en el rigor científico tiene una base también subjetiva ¿por qué? porque las personas cuando nos acercamos a querer conocer algo en esa misma aproximación hay un subsuelo inconsciente muchas veces de nuestras creencias nuestra educación el lugar en el que nos desarrollamos los intereses que tenemos y desde esa perspectiva nos acercamos con lo cual al objeto estamos conduciendo hacia la respuesta que queremos que nos damos ciertamente la teología feminista participa de esta objetividad subjetiva y es una de las cosas que tiene que tener la teología muy bien yo creo que ya te la bastante claro un line pero el otro a la Marta nos va a hablar del método de la teología feminista como vais a ver de las tres preguntas o las tres dimensiones que vamos a tocar están muy relacionadas las personas con las subjetivas vamos a ir discutiendo de una manera como circular en lo mismo pero desde aspectos diferentes si bueno de la misma forma que cuando hablamos de la teología feminista que está englobando las teologías feministas o la singularidad precisamente a la que hacían referencia José y Adelaide con la metodología ocurre lo mismo entonces aunque tendríamos que hablar de metodologías repuestas como yo simplemente voy a tratar de los rasgos comunes me voy a referir a ella en singular pero teniendo en cuenta la metodología esta es una metodología inductiva y experiencial frente a la deductiva y abstracta que se trata en el que hacer en el teológico su punto de partida su lugar teológico es la experiencia de las mujeres que se ha constituido en sujetos críticos teológicos pero tenemos que tener en cuenta que no se puede confundir la vivencia con la experiencia la vivencia es el afrontar directamente hechos que nos ocurren constantemente en nuestra vida la experiencia lo que hace es poner nombre a esa vivencia reflexionarla reflexionarla darle un significado e interpretarla desde nuestra situación sociocultural y religiosa en relación a otras vivencias personales o en relación a otros grupos cercanos que tienen una vivencia parecida es una experiencia de vida pero también es una experiencia de Dios es decir la experiencia que las mujeres de diferente manera tenemos de ese Dios al que consideramos un misterio siempre mayor siempre 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 mayor es decir pero que es capaz de manifestarse en los lugares más indenosibles es una experiencia fundamentalmente de opresión y exclusión pero al mismo tiempo las mujeres en esa experiencia negativa encuentran los resorts y la fuerza para constituirse en sujetos históricos y en sujetos de liberación y de que hacer histórico entonces desde esa perspectiva lo que trata se trata de hacer un primer discernimiento para ver como se puede entender la escritura porque difícilmente se puede hablar de revelación cuando estamos hablando o presentando unos textos y unas tradiciones que son opresivas para las mujeres si se proclama como palabra de Dios esos textos que están proclamando a un Dios opresivo y deshumanizador nos estamos desviando del Dios manifestado por Jesús por lo tanto no se podría considerar un texto revelado sino un texto expresado desde la mentalidad desde los intereses de los barris es una crítica o la metodología es crítica y contextualizada como ya se apuntaba antes que utiliza las herramientas de la crítica feminista del método científico de los métodos histórico críticos y los aplica al ámbito religioso al ámbito teológico es decir que funciona con estos préstamos es crítica respecto a los conceptos las valoraciones los valores las normas de la sociedad patriarcal que se excluyente y con respecto a las consecuencias que las teologías patriarcales han tenido precisamente para dar mayor fuerza y mantener esas estructuras patriarcales es una teología que también es autocrítica es decir no solamente criticamos la teología tradicional sino también nos hacemos la propia autocrítica como un farolillo que nos llama la atención siempre con nuestras propias interpretaciones feministas para no caer en la confrontación de teología feminista teología masculina no se trata de declarar una guerra a ver quien puede más para no caer en la esencialización tampoco de las experiencias de las mujeres o en el reduccionismo de considerar que las experiencias de las mujeres recogen todas las experiencias de opresión del mundo y de la historia es contextualizada porque si queremos captar el significado de un texto o de un planteamiento hemos de situarlo en el contexto global de las instituciones costumbres sociopolíticas y religiosas y ser conscientes como decía antes que nuestra propia aproximación pues está también hecha desde una perspectiva determinada y todo ello se hace desde lo que se llama la hermenéutica de la sospecha es decir de entrada sospecha de aquello que choca con nuestra propia experiencia tanto persona como religiosa nuestra experiencia de fe nuestra experiencia de Dios por eso la sospecha recae sobre la traducción y la interpretación de los textos y en los propios textos que han sido obra fundamentalmente de los barrios en definitiva se trata de cómo podemos leer la Biblia desde la experiencia de las mujeres y pasar de una interpretación antrocéntrica a una interpretación que sea válida que recoja de alguna forma todas las experiencias humanas y ese proceso tiene tres pasos que es desenmascarar el patriarcado de construir sus múltiples expresiones para reconstruir lo que afecta entonces a todo el corpus teológico es decir a todas las disciplinas teológicas ese proceso nos lleva a deconstruir a revisar los modelos de relación a presivos y las ideologías que hay detrás porque se ha constatado que lo que hasta ahora se presentaba como experiencia humana universal en realidad era la experiencia y la comprensión de unos varones sobre sí mismos sobre las mujeres sobre el mundo sobre Dios y también se ha constatado la necesidad de cuestionar la identificación exclusiva y excluyente de Dios con el varón o del varón con Dios la teología feminista lo que hace es dialogar directamente con la revelación con nuevas categorías como contaba Adelaide y recubriendo a otros elementos hermenéuticos de intertextualidad intratextualidad y extratextualidad para llegar a descubrir en la medida lo posible que se debe a contextos sociohistóricos patriarcales que se debe a la interpretación en un contexto eclesial patriarcal y para descubrir la historia invisibilizada de las mujeres se trata por tanto de desenmascarar todos los asgos anocéntricos patriarcales y sexistas de la antología tradicional de desenmascarar igualmente las estructuras que resultan deshumanizantes y resaltar las perspectivas y los elementos de liberación que ya están contenidos en la fe en la tradición de la comunidad cristiana pero que han sido silenciados este silenciamento esta interpretación ha llevado a sostener a que a darle un mayor una mayor fundamentación al orden patriarcal social eclesiástico y eclesiástico y ha excluido a la mujer de las decisiones de los ámbitos de decisión de agobia de pensamiento etcétera manteniéndola silenciada como menor de edad o reducida como dijo ayer el cardenal Bravasi a la cuota rosada este este camino de destrucción de construcción perdón y de desenmascarar lleva una continua revisión crítica de los textos míticos de su traducción de construcción e interpretación actualiz exige revisar el lenguaje sexista nos decía enrocéntrico que lleva a la invisibilización y buscar los silencios buscar la presencia de las mujeres detrás de las palabras desenmascarar la masculización de Dios mediante el lenguaje y las en las imágenes exclusivamente masculinas y denunciar igualmente los criterios patriarcales que hubo en el momento de la canonización y que ha dejado otros textos importantes fuera de la canonización del canon de la escritura pero que hoy en día son fundamentales imprescindibles para cualquier tipo de investigación teológica en definitiva se construye el paradigma y el orden social patriarcal y sustituirlo por otro por otros que sean realmente inclusivos que no establezcan la dualidad esencialista ni jerarquí de las diferencias entre los sexos el paso siguiente obviamente no se reconstruir sino reconstruir a lo que se dedica cada vez más la teología feminista a una construcción de alternativas se trata de reformular los paradigmas e interpretaciones según parámetros liberadores igualitarios que permitan otras conclusiones distintas se trata de un nuevo paradigma teológico que se ha valido para toda la humanidad Hawking y por eso insiste en la necesidad de reconceptualizar tanto el lenguaje como los esquemas mentales se trata de interpretar la historia leyéndola en clave de liberación y reconstruir creativamente la tradición religiosa desde un marco de interpretación no patriarcal cambiar por ejemplo el modelo de acercamiento a los orígenes del cristianismo primitivo y en ese proceso las interpretaciones críticas feministas parten también de las experiencias pero de las experiencias fundamentalmente de las mujeres por la liberación del sexismo la invisibilización y la exclusión y la experiencia igualmente de las mujeres que han luchado y han encontrado en la biblia y en la tradición la fuerza para alterar ese orden en definitiva ha llevado a hacer una relectura e interpretaciones que han permitido sacar a la luz una tradición profética lideradora que existe en esos textos y en la tradición redescubrir textos olvidados sobre mujeres e interpretar y reinterpretar otros más familiares reinterpretar el lenguaje sobre Dios y sobre las imágenes recuperar el lenguaje de metáforas las imágenes femeninas de Dios que ya están no para caer en la contraposición para sustituir las que hay sino para enriquecer el lenguaje sordio y recuperar históricamente a las mujeres y su espiritualidad y a las mujeres que han dado autoridad aunque no han sido dignas de creer bueno solo un apunte más este último punto que ha dicho Marta claro ahora yo creo que somos ya muchas las mujeres que intentamos recuperar del silencio histórico las mujeres que han aportado mucho que ha sido un testimonio tanto espiritual como a veces social de creación de realidades eclesiales muy importantes y que han caído en el olvido o en el silencio solo esto y otra cosa también que a quien quiere acercarse a la teología feminista evidentemente en el en el gran universo de las teologías feministas existen diferentes posturas y entonces hay posturas más o menos radicales hasta hay posturas de teólogas feministas que eran venían del mundo cristiano católico y que ahora ya se consideran totalmente fuera o sea que reflexionan con Albert Sainter y por tanto aquí bueno pues podría servir ir viendo y cada uno después dice bueno me parece que este discurso es más o menos completo y tal y cual o sea es como la otra teología nada más yo voy a completar con la siguiente aportación que es que ha aportado la teología feminista muchas cosas se van a repetir porque en realidad una una salvación entre las cosas me has dicho mucho somerín pero bueno voy a empezar por una afirmación que a mí me parece fantástica de un científico que se llama Prisor Capra que dice uno de los fenómenos culturales más interesantes en los Estados Unidos es la reciente confluencia reciente de tres poderosas tendencias ecología espiritualidad y feminismo yo creo que esto es fantástico el reconocerlo así porque esta es una gran aportación de la teología feminista del feminismo en general y de la teología feminista está llamada a hacerlo de una manera muy particular al hablar tanto de la ecología como de la espiritualidad desde el feminismo y todo ello unificado esta influencia y yo creo que esta capacidad de complementar de unir de tener un estilo diferente y un lenguaje que hace participar los sentidos la sensibilidad y especialmente la experiencia es una aportación innovadora elocuente y una forma de hacer teología que también ha ido a explicar Marta al hablar del método pero sobre todo hace alusión a lo que ha dicho antes Adelaide lo cual quiero volver a incidir es la unión entre espiritualidad y teología porque esto ha sido como la gran desgracia apuntada por muchos de la teología que se ha separado de la espiritualidad por una parte una teología sin espiritualidad es una teología fría por otra parte una espiritualidad sin teología es un espiritualismo vacío y hasta cruz vamos a decir se necesita puntualmente y yo creo que las mujeres están empeñadas en estrategias por lo menos en Adelaide de una manera especial como sabes por su tesis a incidir en este asunto esa espiritualidad se profundiza también en la historia en los textos de las mujeres más antiguas que han logrado enriquecer la espiritualidad y la teología misma pues recogiendo lo que otras mujeres han dicho o han expresado o como es con Santa Teresa han trabajado muy bien los carmenitas en ese periodo que los carmenitas merecen un aplauso en el sentido de que han trabajado muy bien a sus mujeres Santa Teresita Solxiavena Trinidad Ana de San Bartolomé Edith Stein Santa Teresa han trabajado muchísimo y eso los que conocemos bien pero nos quedan por conocer otras muchas entonces estamos ahí pues lo que ha hecho Adelaide con Juliana de Norwich pero lo que se está haciendo con General Gardner y con tantas otras es ir recogiendo esa espiritualidad y con esto estamos introduciéndonos en la historia la historia es decir la traducción feminista intenta sacar a luz a tantas mujeres invisibles o difuminadas o de las cuales no hemos escuchado su forma antes estábamos comentando por ejemplo de Juliana de Norwich cuando habla de que Dios no perdona que Dios es amor que es diferente eso dicho en su época pero dicho hoy también necesita una profundización y de ellas nos han dicho tantas cosas desde ahí estamos intentando recuperar no solamente para ver una cosa así como de museo sino para ver su vida por ejemplo pues en la gestión de la transura a la cuestión de los ministerios la cuestión de cómo los ministerios en la iglesia primitiva etc nos está introduciendo en una nueva forma de entender la iglesia en una nueva forma de entender también la espiritualidad y la traducción a mí me gusta mucho y la frase que tenía que sacar cita citando a otro que dice subidas a los hombros de nuestros antepasadas apoyadas en ellas vemos más lejos es decir ver más lejos desde ellas esto incide directamente en la iglesiología hay mucho empeño en entrar en la comprensión de una iglesia más inodal una revisión del ministerio de vistas al ejercicio pastoral más inoditario y un paso para entender la iglesia católica también desde una visión pues como si dijéramos más desde el evangelio más desde una estructura que en su propia estructura demuestre la igualdad y la fraternidad que está anunciando la fraternidad evangélica hay que plasmarla en las estructuras que en esta iglesia las tiene que vivir en sí mismas y también nos lleva a la aportación de las mujeres en la cuestión de la moral si partimos de la experiencia de las mujeres partimos también de su experiencia sexual especialmente del maltrato que han tenido hasta el momento toda la cuestión de la sexualidad femenina especialmente y del dolor de ver a tantas mujeres que se han alejado de la iglesia por esta dificultad y se están alejando de la iglesia por esta dificultad es decir es un nivel más práctico que intelectual muchas veces es un terreno peligroso pero en el cual hay que entrar y hay que verdaderamente apostar por allanar un camino que todas las mujeres tienen derecho a vivir con una conciencia más evangélica más misericordiosa y más de todo también la cuestión de la vida a la cual han hecho mucha referencia la metenéutica sabemos que la teología feminista empieza prácticamente en el siglo XIX cuando una activista protestante se da cuenta y dice la Biblia no es un libro neutral la Biblia puede ser un arma política contra la lucha por la liberación de las mujeres entonces esto es muy importante porque claro el analizar desde ahí le lleva a ella a formar un grupo de mujeres que muy competentes por cierto que entran de lleno a desmascarar lo que hay aquí y que colaboraron para que sea como el jardín de lo que después hemos llamado teología feminista a Dios desde ella también nadie la ha visto jamás pero tenemos que recaptarlo desde nuestra propia experiencia y hay que hablarlo nombrándole desde nuestra ser mujer bueno pues ellas también realizaron ese trabajo que nosotras hemos seguido adelante y hay muchas tanto en España como en el extranjero que se están vendiendo al ámbito bíblico como bien sabéis desde un aspecto más de investigación otras desde un aspecto más divulgativo en cuanto aspecto divulgativo yo os recomendaría la lectura y el trabajo de esta colección de libros que dirigió Isabel Gómez Acebo y de ahí estábamos en el caerse todos todos los que estamos colaborando y colaborando desde muy diferentes aspectos y desde muy distintas materias teológicas también la sistemática con la cuestión que habéis hecho antes mención de las imágenes de Dios y los estudios sobre Dios bien desde la realidad de los pobres bien también desde la propia experiencia de sentir y vender a Dios bien desde el análisis de otros libros y de otra teología estábamos el diálogo ecuménico en el cual ya he hablado antes también cantidad de encuentros mujeres de teología a nivel ecuménico e interreligioso y yo diría que la teología feminista ha nacido ya ecuménicamente en Europa no se puede pensar en una teología de las mujeres católicas o de las mujeres protestantes todos lo hacemos a nivel así y yo creo que un ejemplo es el trabajo de Odey Pera que tiene un diccionario de místicas de todas las religiones es muy muy interesante el CSC también seminarios ciclos conferencias talleres y todos la teología pastoral que hay su referencia de la iglesia la liturgia las celebraciones la ornamentación la danza la música contemplativa todo esto ha enriquecido enormemente yo creo que es algo que se tendría que aprender mucho más en las parroquias en las iglesias y en las formas de hacer oración etcétera los eventos místicos apenas están presentes en las iglesias y esto él hace alusión a decir me he dado cuenta de que muchas veces las mujeres están más abiertas a una experiencia mística que los hombres lo que dicen y Nuria Skull lo confirma diciendo las mujeres son más altas para la teología y la espiritualidad porque van más al alma de lo que se está buscando bueno a esto podríamos añadir también los sacramentos la monología la vida religiosa cuestiones pues también de la vida más actual que se llega desde asesoramientos y desde formas más científicas pastorales etcétera y necesitaríamos algo aparte sobre la mística eso sería también la vida la vida más creo que las mujeres latinoamericanas lo dijeron con mucha belleza y lo voy a repetir el hacer teología y yo creo que esto es realmente una aportación he ido diciendo en cada ámbito donde veríamos una aportación una aportación es la forma de hacer teología como ya marcaba el método el ámbito y sobre todo el hacer teología está profundamente enrealizado con la experiencia el afecto y la vida nosotras como mujeres nos sentimos llamadas a hacer teología científica apasionadamente teología científica apasionadamente una teología basada en el sentir y en el conocer en la sabiduría y en la ciencia una teología hija no solo con una cabeza sino también con el corazón el cuerpo y el vientre dicen ellas es decir es un cambio sustancial el que muchísimas mujeres están atreviendo que hacer y es un camino que van aportando en los diferentes ámbitos y en las diferentes áreas que yo creo que habría que reconocerlo y habría que irlo metiendo en el proyecto claro pues ahora con esto simplemente como hacía referencia a Cari que es como la pionera aunque no fueran conscientes pero pusieron las bases no fueron conscientes pero pusieron las bases del arranque de la teología ella era junto con otras abolicionista y entonces no entendieron tomar la conciencia paso fundamental para las mujeres ha sido tomar conciencia de que los negros a los que ellos ayudaban a liberarse a salvarse ciudadanos con todas las de la ley al 100% y sin embargo ellas no y entonces empezaron a indagar en las causas y encontraron que las causas estaban fundamentadas en la Biblia y entonces fueron a la Biblia porque no encajaba su experiencia de Dios con lo que estaba ocurriendo y con los argumentos que estaban y han encontrado que poquísimas veces se hacía referencia a las mujeres y siempre con un carácter negativo por lo cual la Biblia era una Biblia de los varones y para los varones y estaba fundamentando un mundo de varones y para varones y entonces fue la rango de decir bueno hagamos nosotros otra lectura de la Biblia preparémonos en hebreo y en grego para poder ir a las fuentes y hacer esa la lectura y sacar a la duda y darse cuenta de que lo que en la Biblia es término genético solo habían apropiado los varones y luego lo que ya si aprovechando esto que dice Marta claro aquí hay que apuntar la real dificultad que nos encontramos como después saldrá también en la última cuestión es decir la dificultad es la deconstrucción de un paradigma que ha entrado profundamente en el imaginario cristiano que ahora hablamos desde nuestra realidad católica y que es esta comprensión de la mujer como aquella a través de la actual entró el pecado en el mundo si nosotros decimos así raso y culpo no sé desde catalán pues la gente no es posible pero nos damos cuenta que detrás del recelo detrás de la esta distancia que se pone siempre en el fondo hay una antropología una visión antropológica durante siglos la mujer ha sido vista no sólo como la la inferior que esto ya lo sabemos porque era una visión social que también transmitió santo Tomás santo Tomás peor todavía la mujer y se ha dicho y se ha escrito y ha sido así transmitido durante siglos la mujer no es imagen de Dios es decir esto es el gran la gran cuestión de fondo en mi opinión una cuestión antropoteológica hasta que punto la mujer ha sido considerada imagen de Dios igual que el hombre porque esto evidentemente todo el trabajo que se intenta hacer como reflexión teológica todo el reivindicar las dimensiones femeninas o pensar el misterio en términos de símbolos femeninos choca con esto y aquí está la grande rete de la teología hecha por mujeres y por hombres porque también hay hombres que hacen teología feminista esto que dice que Adelaide de que las mujeres no hemos sido consideradas imagen de Dios no está en pasado sino también en la actualidad es decir explícitamente no hayamos hasta que Pío X lo dijo de refilón que sí y por un lado se afirma que varones y mujeres estamos creados en imagen de Dios luego se ha mantenido y subyace que en tanto seres humanos si somos imagen de Dios pero en tanto mujeres no y este es uno de los argumentos fundamentales para la negación del acceso de las mujeres al sacerdocio que los varones pueden actuar infrasurístico y nosotros y eso es uno de los grandes retos no solo de la teología feminista de toda la teología porque en el fondo rompe destruye el Dios que nos ha presentado Jesús y por eso todo lo dice el sacerdocio lo dice muy claro santo Tomás lo dice muy bien dice las mujeres no pueden acceder al sacerdocio bueno pueden por muchísimas cosas por muchísimas cosas y pueden pero al final dice que no pueden porque están en estado de sumisión entonces dice un esclavo también está en estado de sumisión pero si se le ordena su ordenación sería ilícita pero válida pero si se ordena una mujer la ordenación sería ilícita e inválida porque el estado de sumisión lo tiene por naturaleza mientras que el esclavo solo es accidentalmente pero yo que perdono a santo Tomás porque aquella época lo que no perdono es que no se quede parecido eso ya no eso ya no pues ahora intentaré así claro muy muy por encima a ver estas eran las dos cuestiones que se habían planteado inicialmente que era que dificultades encuentran las mujeres en el campo de la investigación y docencia en teología entonces yo respondré de un modo muy científico y empírico es decir con las estadísticas entonces esta semanita para preparar la intervención he buscado por internet es decir hablo de datos oficiales que aparecen en las webs de las facultades entonces me he dedicado a ver no he podido mirar todas las facultades de España nos estamos refiriendo aquí a la realidad española algunas y las voy citando entonces en la zona centro estamos hablando de facultades comillas jesuitas tienen un porcentaje de mujeres docentes de 24% por ciento no es de los peores entonces el Instituto Pastoral de Madrid es el que gana el podio medalla de oro con el 30,7 de mujeres que están actualmente en el claustro pero es mucho San Gamaso muy bajito 8% cinco profesoras de 62 Pontificia de Salamanca una profesora de 17 5,8% Granada bastante bien medalla de bronce 20,6% San Esteban Dominicos de Salamanca 0% esto se lleva a la palma 21 profesores ninguna profesora Instituto Teológico de Murcia Franciscanos 4,7 bajito Instituto Diocesano de Teología de Alcará 16,6% Navarra dos profesoras de 52 3,8% esta casa bueno bastante bien 15,1% no es en el podio del oro pero tampoco está bien está luchando está en camino en camino hacia la de la vida es una flor en un desierto Facultad de Teología de España Sección Burgos 5,8% Deusto 8,3% dos profesoras de 24% mi querida Cataluña Facultad de Teología de Cataluña 7,6% cuatro profesoras de 52% Instituto de Teología Fundamental Los Jesuitas de Cataluña 12,9% entonces de los totales de los profesores de esto que yo barajando en internet de 428 profesores de claustro que aparecen con nombres y apellidos de mujeres 45 estamos en el 10,5% apunte más todas las mujeres con efecto una me parece que es catedráticas todas estamos hablando de profesoras invitadas colaboradoras y hablantes esta es la realidad entonces en Cataluña a nivel de institutos superiores de ciencias religiosas tenemos un buen porcentaje en el instituto donde estoy actualmente en Barcelona gracias a la apertura notable que dio Matabosk y Matabosk ahora ya ha dejado de ser director un 24,5% de mujeres que estamos enseñando actualmente y en toda Cataluña los diferentes institutos que son Barcelona Carragona Lleida Girona Vic el Instituto Don Bosco Martito Dolar de Barcelona y Mallorca el percentaje se mueve alrededor del 14,11% esta es la dura realidad somos una presencia testimonial y una presencia testimonial que a pesar de la preparación porque evidentemente hay muchos hombres que están actualmente enseñando con licenciatura y muchas mujeres con doctorado que no son presentes esta por tanto sería la situación la otra cuestión era como consideramos que se puede favorecer la incorporación de las teólogas en el ámbito laboral pues cuando nos encontramos preparando un poco las intervenciones de hoy decimos es que esto está después de seguida depende de ellos depende de ellos que podemos hacer nosotras si es enviar un currículum presentarnos llorar y decir que somos suficientemente preparadas pero yo quería incorporar algo más más de la crítica es decir incorporando espacios de reflexión y en este sentido y creo y creo que que Toño sabe que hablo desde el corazón yo creo que este acto de hoy es para agradecerlo muchísimo muchísimo sería impensable una cosa como esta hoy día actualmente en Barcelona y me duele muchísimo decirlo es decir una jornada de reflexión donde se plantea la realidad de la teología feminista y como que es que hay poquísimas mujeres docentes entonces abrir espacios de reflexión jornadas pero no solo no solo invito aquí en la reflexión a pensar seriamente y Toño como lejano de facultar en esto puede poner su granito de arena plantear la posibilidad de una cátedra de teología feminista y aquí llevo el dato del convenio que se ha firmado hace poco tres meses en la íbero americana que llevan los jesuitas de la digamos así oficialización de una cátedra de teología feminista en Ciudad de México en la Universidad de Quimera Americana y entonces en el convenio que se firmó de esta realidad que ya existía ya llevaba diez años funcionando ahora es oficial esta universidad llevada por los jesuitas tiene finalmente una cátedra de teología feminista y en la firma del convenio el mismo rector dice lo siguiente dice creemos permanente que la creación formal de la cátedra de teología feminista viene a contribuir y fortalecer desde la mirada teológica la propuesta de perspectiva de género dentro de la universidad esto dicho hace dos meses por el rector de la IBER y entonces acaba ya diciendo la apreciamos la necesitamos la queremos coincide con los propósitos fundamentales de nuestra universidad entonces invitar a abrir estos espacios que son para ayudar para ayudar no somos un peligro las teólogas no somos un peligro ¿por qué? porque nos acercamos desde nuestra experiencia de Dios que es una experiencia que tiene una capacidad de integrar dentro de sí muchas capacidades simplemente las voy a ir nombrando me parece que la primera dificultad que tenemos es la preferencia del varón a la hora de contratar o de pensar tanto en el personal de investigación como de la docencia se prefiere al varón sobre la mujer y especialmente el varón no ordenado dificultad que hay pocos puestos de trabajo y es un trabajo más remunerado difícilmente las teólogas se pueden dedicar en tiempo exclusivo a la teología tienen que compartirlo con otro con otras dedicaciones profesionales la dependencia de lo visto a la hora dependemos más de que el obispo dé la autorización para la enseñanza que de la propia preparación académica se ha dado el caso en Alemania de una catedra que salió una de las teólogas que sacó el número uno por todos los requisitos ya tenía el destino todo pero al final el obispo no le dio la autorización sin saber mucho por qué otra dificultad se ha dado en la propia idiosincrasia de las facultades de teología actuales donde domina el discurso y el método de teología de los valores no existe por lo general ni la enseñanza específica de la antología feminista ni departamentos al respecto hay una falta de libertad de cátedra y un cierto clima de temor a ser acusadas de poco ortodoxas de hecho fuera de la institución se tiene mucha más libertad para expresar el pensamiento el resultado de las investigaciones y demás sin miedo a repercusiones profesionales o jerárquicas a veces de hecho hay algunas que han sido abejadas de su propia catedral ocurre también que algunas doctorandas más que doctorandas licenciadas a la hora de elegir un tema para su trabajo de investigación final se ve con la dificultad de elegir un tema que tenga que ver con la teología feminista por miedo a que pueda haber unas repercusiones en su carrera desde otra perspectiva hablando de la promoción académica al ser al estar siempre en las facultades y pertenecer a instituciones eclesiásticas o de órdenes religiosas los criterios de promoción verdad pues son mucho más exigentes para las mujeres teóricamente son objetivos pero a la hora de aplicarlos son mucho más exigentes con las mujeres que con los varones y no digamos nada si se trata de cátedras luego existe también una infravaloración de la teología feminista debido a que entre un círculo vicioso no se conoce la teología feminista por general ni las teólogas ni sus luminosas producciones entonces como no se conoce no se valuda y como no se valora carece de interés su conocimiento de hecho los investigadores masculinos apenas tienen consideración la producción teológica de las mujeres y mucho menos si son feministas hay facultades normalmente las facultades difícilmente se recomienda al alumnado bibliografía feminista y en las bibliotecas pues no es que sea lo más abundante y menos aún se orienta a las alumnas pero sobre todo a los alumnos varones a que hagan sus trabajos de licenciatura y o de doctorado en teología feminista por otro lado aunque reconocemos que es fundamental el reconocimiento y la relación mutua entre el discurso autónomo y el discurso académico sin embargo cada vez creo que es creciente el desinterés con incorporarse las mujeres al ámbito académico teológico antrocéntrico al tiempo que se va rebansando este ámbito y se van creando espacios y plataformas propias se van abriendo por ejemplo plataformas para la investigación el desarrollo y la difusión de la teología feminista se van abriendo institutos dependientes de universidades civiles asociaciones de teología para la investigación teológica foros específicos grupos de reflexión y de debate seminarios cursos publicaciones redes conferencias etc pero lo más importante la mayor dificultad nos viene de la antropología teológica usual que tiene como paradigma el varón y que considera la mujer como ya se ha dicho inferior con naturaleza y demás la eclesiología imperante especialmente por su comprensión de que la teología perdón la iglesia por naturaleza es desigualitaria hablar de naturaleza es hablar en este sentido de la voluntad de Dios así la definió Pío X y así se sigue manteniendo hoy en día eclesiología marcada también por las estructuras actuales que aunque Pablo y el Papa Francisco dice y hace referencia constantemente a la necesidad de cambio de estructuras y hoy Rabasi ha hablado de que el Papa quiere cambiar las estructuras a favor de las mujeres pero sin embargo son unas estructuras opresoras escondientes para las mujeres y por último una gran dificultad que tenemos es la ideología de genero a la que se ha referido a del aire y que el Cardenal Cañizari calificó como la fuente de todos los males no solo de la iglesia sino del mundo ¿no? es yo subrayaría el carácter obsesivo de nuestra jerarquía y de gran parte del pleo con el tema de la ideología de género hablar de que a la luz del Dios de Jesús no se puede defender de ninguna forma la inferioridad la exclusión el infantilismo al que la iglesia somete a las mujeres eso suena ya a a ideología de género hablar de de cualquier cosa que tenga que ver con las mujeres automáticamente se califica de ideología de género curiosamente sin caer en la cuenta de que esos esas voces esos planteamientos esa argumentación hecha por esta jerarquía o por este clero eso sí que es ideología de género pero de género no nos nos asumir bueno y con esa no solamente obvio de todas formas hemos amasado un poco de aquellas expresiones que consigue el torero que dice las mujeres aunque sean muy dotadas no enseñen a los hombres o está prohibido al sexo femenino enseñar al público sea de palabra o por escrito y y no c y c y Gracias por ver el video.